Hola y bienvenidos al día 2 del evento Retratos del Mundo, en esta ocasión tendremos que ir a Mondstadt y Fontaine. Quiero aprovechar para aclarar que de estos dos requisitos, solo debemos cumplir uno para reclamar las protogemas. Vayamos a la estatua de los 7 de la aldea Agua Clara, una vez en el lugar, corramos hacia el norte. Pronto llegaremos al marcador de la misión, necesitaremos enfocar 3 puntos de captura para que salga a toda la ciudad de Mondstadt. Luego, con Noel, solo cumple el requisito de que use mandoble, ya que es portadora del elemento geo y no piro. Caminamos o corremos para tomar la foto. En la pestaña del evento, veremos que la única diferencia es que no recibí la medalla dorada de la foto, porque no cumplí con todos los requisitos, pero igual puedo reclamar las protogemas, ya que solo tenía que completar uno de los dos mostrados. Si de todas maneras desean tener la medalla, vayan a su lista de personajes, filtren el elemento piro y vean cuáles tienen que también usen mandoble. En mi caso, pudo haber sido Diluc, Xinjiang o Gamin. Sin embargo, la medalla no hace ninguna diferencia y desaparecerá cuando se vaya el evento. Continuemos con el siguiente desafío. Esta vez iremos a la silvicola caliginosa y debemos utilizar un personaje crío o que sea de Fontaine. Y en mi caso, podría elegir entre Freminet o Charlotte. Les repito, no tienen que cumplir con los dos requisitos. Con uno basta. Vayamos al punto de teletransporte de la silvicola. Corramos hacia el este. Interactuemos con el marcador del evento. Seleccionamos la escena, usamos un ataque normal y tomamos la foto. Bien, procedamos a reclamar las protogemas. Eso sería todo. Espero que el video les haya servido. Nos vemos pronto. Chao.